en donde nos da a conocer que el objetivo de esta celebración en realidad es sensibilizar a toda la sociedad, a toda la población de Tocache y lugares aledaños, lo que es en conjunto, a fin de que se realice campañas de salud integral en diferentes instituciones de salud, en este caso estamos hablando de microredes, centros de salud, puestos de salud, que pertenecen a la OJES Alto Vallaga. ¿A qué se refiere cuando dice que se vienen realizando campañas de sensibilización a fin de poder desarrollarse el Día del Adulto Mayor este 26 de agosto en toda la provincia de Tocache? Las campañas de sensibilización, nos referimos más a lo que es la atención en salud, para toda esta población adulta mayor que es bien vulnerable. Lamentablemente esos adultos mayores se encuentran en casita o cuando sienten algún problema crónico que ya se complica, recién acuden a lo que es un hospital o un puesto de salud. Entonces, sensibilizar a esta población y a familias que acudan a un puesto, a un hospital, para que se realicen un tamizaje, un control de ciertas enfermedades que a veces no salen a luz a temprana, a temprana tiempo. Muchas veces se detecta ya cuando la enfermedad está complicada y no podemos hacer nada. ¿Cuáles son las enfermedades que más padecen los adultos mayores, licenciada? Tenemos lo que es agudo, que vienen enfermedades respiratorias, pues no, también adolecen de lumbalgia, dorsalgia, enfermedades que con el paso del tiempo, quizás porque los adultos mayores no se mueven mucho, también lo que es la artritis, enfermedades osteoporosis. Entonces, estas enfermedades normalmente se puede prevenir, pues no, con buena alimentación, actividad física, medicamentos que se podrían, no, a debido tiempo. Entonces, también hay enfermedades crónicas que también se toman medicamentos para un control, pues no, lo más conocido tenemos a la diabetes y la hipertensión. Ellos también necesitan mucho lo que es la atención psicológica. Exacto. En el marco de la atención integral que se va a tratar de dar a este adulto mayor, está, pues no, en lo que es este tamizaje en salud mental, con la intervención de psicología, también vamos a tener lo que es la intervención de obstetricia, con el tamizaje para el descarte de cáncer de cuello uterino, en el cáncer de mama, entonces también se va a hacer tamizaje, pues no. La atención médica que se va a realizar y también lo que es la atención con un nutricionista, consejería y sesiones educativas que va a realizar la nutrición. El día de hoy inicia esta campaña. ¿Cuáles son los requisitos para poder participar de esta campaña médica que está dirigido a los adultos mayores? Principalmente, la atención, bueno, va a tener un horario, ¿no? El ingreso va a ser a partir de las ocho de la mañana hasta la una y media de la tarde, ¿no? Entonces, el único requisito es que presenten un documento de identidad, que es el DNI, para que puedan presentarse. ¿Solamente debe llevar su DNI? Nada más su DNI para nosotros poder registrar el dato. ¿En dónde se va a llevar a cabo y desde qué horas y hasta qué horas también, para que ellos puedan prever su tiempo y puedan asistir, ¿no? Deben ir de repente acompañado con un adulto, ¿no? Con un adulto o sus nietos, de repente quieren acompañar. Todavía de repente que puedan requerir la compra de un medicamento. ¿Cómo es lo que se va a realizar esta campaña médica? Ya, la campaña se va a hacer en el hospital, el ingreso va a ser por la puerta dos, a partir de las ocho de la mañana hasta la una y media de la tarde. Se va a hacer por dos días. Hoy y mañana se va a realizar lo que es la campaña, ¿no? Va a haber medicina, psicología, caco, nutrición, enfermería, incluso lo que es en caso de inmunización que faltara, ¿no? Ahora, es de preferencia que vengan, pues, ¿no? Con un familiar para que le acompañe, le apoye en lo que requiera para que su desplazamiento. De todos modos, se va a contar con personal de salud que va a hacer todo ese flujo para su buena atención del adulto mayor. Muy bien. Esto se va a realizar en el segundo piso, nos dicen. Ellos van a tener alguien que los guíe desde la puerta, porque hay que entender que el hospital es un poquito grande. Imagínate que uno que trabajamos está ahí a veces, ¿no? Nos perdemos, sin embargo, gente que de repente viene del campo a querer atenderse en esta campaña, ¿cómo va a ser para llegar al lugar donde están atendiendo? Sí, va a haber personal de salud que va a estar en frontis, en la misma puerta, la recepción, para que le guíen, ¿no? Al segundo piso, exacto. En el segundo piso lo estamos tomando exclusivamente para ellos, para todos los adultos mayores y toda la campaña, ¿no? No va a haber interferencia con otras atenciones, nada, ¿no? Es solamente para los adultos mayores el segundo piso. Bueno, se va a contar con personal que siempre les va a estar guiando. Les va a orientar. Les va a orientar, les va a dar lo que es la orientación correcta, ¿no? Para el llegado de la atención. Muy bien. Vamos a conversar con la licenciada Cintia. Nos dicen que no solamente se va a realizar campaña médica dirigida a los adultos mayores, sino que en coordinación, gestión y también en articulación con otras entidades. Dentro de ellas está la COPAT, está la Municipalidad Provincial de Tocache, y también se encuentra de vida. Licenciada Cintia, ¿a qué se refiere cuando nos dice que el día de hoy van a hacer entregas de lentes? ¿Cualquier persona accede a este beneficio o hay personas que cumplen los requisitos para poder recibir sus lentes o cómo es esto? Sí, bueno. En primer lugar, invitar nuevamente a la población adulta mayor a participar en las actividades que estamos realizando, del 21 al 26, y como usted menciona, la articulación está con la municipalidad, está la COPAC, está también el hospital, Ojes de Vida. Con respecto a la entrega de lentes, lo va a hacer la municipalidad con la encargada del CIAN. Los adultos mayores que van a participar ya tienen ahí la señorita encargada del CIAN su lista, a quienes van a entregar necesariamente. Se podría decir que podemos priorizar a las personas que más lo necesitan, en este caso. Muy bien, interesante. Esta atención también va a ser en el mismo lugar donde se va a llevar a cabo la campaña médica. Sí, el mismo lugar que es el hospital en el segundo piso y solamente será por esta fecha, o sea, solo hoy. Solo hoy es la entrega de lentes. Solo hoy es la entrega de lentes. Sin embargo, la campaña continúa hasta… El 26. Hasta el 26. Así es. Desde el 21 hasta el 26, ¿no? Así es, señorita. Tenemos actividades previstas ya coordinadas con las instituciones que ya hemos mencionado. A partir del 21 hasta el 26, hacemos la invitación nuevamente para la campaña de salud, que es hoy y mañana, y participar en las actividades que se está previendo también para los siguientes días. Dice, desde el 21 hasta el 26, a ver a todos los que tengan adultos mayores en casa, se tiene programado actividades en atención médica integral, valoración antropométrica, inmunizaciones, prevención de cáncer, prioridad en influencia, neumococo, salud bucal, ocular, sesiones educativas, demostrativas, cuidado integral y general del adulto mayor, por ejemplo, alimentación saludable, es el consumo de agua segura, actividades físicas, entre otros. También hay psicología, por ejemplo, respecto a las emociones, habilidades sociales y uso de tiempo libre y consejería nutricional. Esto y mucho más. A partir de las 8 de la mañana, el día de hoy, las licenciadas de aquí también ya no les vamos a quitar su tiempo. Ellas se están retirando hacia el hospital para también participar de esta campaña. Les voy a dar el pase nuevamente para que puedan ustedes hacer la invitación respectiva a la población que recién se está conectando. Bien, muchas gracias. Reiterar la invitación a toda la población adulta mayor, familiares, nietos, hermanos, quizás hijos, que puedan llevar a sus adultos mayores a esta campaña de salud. Por favor, no pierdan esta oportunidad. Si bien es cierto, la población adulta mayor es bien vulnerable, no puede salir de casita. Por favor, se les llama a los familiares, darse su tiempo. La campaña de salud va a ser por dos días. Entre hoy y mañana, lo que es salud. También las actividades que se continúan el día 23, lo que es juegos recreacionales, esperemos que también participen. El día 24, el 25, continuamos con lo que es el primer encuentro de saberes, que también se va a realizar en la Plaza de Armas. Esperemos que también participen, vayan en familia a mirar, a observar, a participar, degustar con todas las presentaciones que van a poner los adultos mayores. Y el día 26, lo que es una fiesta social y también compartir con todos los adultitos mayores. Desde las 9 de la mañana que se va a hacer una pandilla y luego ya compartir. Licenciada Cintia. Bueno, reiterar nuevamente la invitación a todas las personas adultas mayores. Es necesario, de repente, que sean acompañados de algún familiar, ya sea la hija, el nieto o la nieta, pero es necesario que el adulto mayor esté acompañado justamente para estos dos días, de campaña de salud, para que estén al tanto, vuelvo a repetir, de la salud del adulto mayor. Invitarlos cordialmente a la participación de las actividades que estamos previstas a realizar. Y nada, agradecerte, señorita Liz, por el espacio y el tiempo que nos está dando. Y antes que se retiren, muchos se preguntan, ¿desde qué edad son adultos mayores? Bueno, la edad de adultos mayores a partir de los 60 años a más. Muy bien. Hay algunos que tienen 60 y no se consideran adultos mayores. No se consideran adultos mayores, exacto. Pero desde los 60 ya tienen ese beneficio, ya pueden participar. Sí, pueden participar en los programas de la municipalidad que viene a ser el SIAM. Ahí es el programa de adultos mayores. Muy bien. Muchas gracias a las dos licenciadas. Y nos retiramos, esperando que puedan participar en esta campaña médica y durante toda esta semana, por celebrar Día del Adulto Mayor este 26 de agosto. Día del Adulto Mayor Estás cansado de lidiar con proveedores de construcción y maquinaria pesada.